¿Qué es la entrega que han tenido a pesar de los distintos problemas que han habido a nivel Nintendo? La segunda parte, no hay que considerarse clasificados, es un partido difícil allá en Grecia, pero el equipo está muy compenetrado, está muy fuerte, como dije la semana pasada psicológicamente, para intentar pasar la siguiente ronda. Bueno, acá sí que es un buen marcador, pero no se puede considerar la llave cerrada, ni mucho menos. Yo creo que el equipo hizo un partido muy maduro, a pesar de tener quizás poca experiencia en Champions, creo que desde el principio buscamos la portería contraria sin arresurarnos. Lo mismo va a hacer en Grecia, salir a buscar el gol desde el comienzo, de tal manera que ese gol de visita también nos apoya en el resultado que hemos conseguido ahora en local. Ha sido un gran partido, empezamos desde fuera por la grada, un ambiente espectacular, creo que nuestra oficina merecía. Después de tantos sufrimientos, de tantos rumores en este verano, la verdad que fue un partido muy bueno. 2 a 0 creo que es un buen resultado, era importante no encajar el gol, pero aún quedan 90 minutos, queda un partido, hay que descansar, hay que pensar en el partido de sábado que tenemos, y luego estar preparado porque ahí creo que va a ser un partido complicado. Que controla el balón y siempre buscar la portería contraria, intentar hacer el gol. Sabemos que si marcamos un gol ahí nos facilitaría mucho la vida, entonces hay que ir por él. Bien dijiste, creo que cualquiera hubiese firmado antes de empezar el partido un 2 a 0. Si bien es un partido largo de 180 minutos, ganamos el primero y tenemos una mínima ventaja de cara a la vuelta, así que con confianza, por eso lo había dicho antes del partido, el día de ayer que era importante, creo que para nosotros jugar el primer partido en casa y sacar una mínima ventaja. Ahora, si bien no vamos a ir a especular, creo que ellos tienen la obligación de salir a hacernos dos goles. Creo que quedó clarísimo y demostrado que la gente, por suerte ya con el resultado a favor de los 15-20 minutos, se soltó un poco más, pero creo que ya el recibimiento, la salida al entrar en calo del campo, o antes salía a jugar ya la gente estaba con mucha confianza, con mucha ilusión, nos hizo sentir que éramos locales, nos hizo sentir el apoyo y bueno, supimos sacar ventaja entre todos juntos mucho más fácil. Sí, contento por la actuación del equipo, por el resultado y aunque podría haber sido un poco más abultado, pues nos vamos con una buena renta para Grecia. Sí, hemos mantenido la puerta a cero, que es muy importante, a una eliminatoria de doble partido y nos vamos con una buena renta para Grecia y bueno, nunca hay que confiarse porque esto del fútbol nunca sabe lo que puede pasar y nada, contento por el partido de hoy. Gracias.